A ver chiquita A ver chiquita A ver, no quiero que helades No quiero que helades Estás tratando de aguantar Estás tratando de aguantar Estás tratando de aguantar Ay bonita Ay no Creo que me cayó el volumen Cuidado amigo A ver el auki te puede morir la lengua A ver 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 A ver